¿Qué onda gente de Dumbra Show? ¿Cómo están? El día de hoy yo soy aquí con Isaac Isaac. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo están hermanos? No sé, la verdad es que me he quedado a dormir en la cara de... en la cara, en la cara. ¡Oh! Yo me estoy quemando. Me he quedado a dormir en la cama, en la... no, en la casa de este desgraciado y... ...el que era en cámara así un poco pintadito. Entonces me lo tuve que retacar, así que bueno, pues ¿qué le hacemos, no hermanos? El día de hoy tenemos un video diferente, Isaac, algo que no están acostumbrados a vernos hacer. Y vamos a hacer unas... unas llamadas de broma con... pero no cualquier llamada de broma, Isaac. ¿Qué de modo le conseguimos? Vamos a hacer con personajes muy reconocidos, youtubers que muy probablemente ustedes reconozcan. Eh... conseguimos por ahí navegando, eh... fue un... una tarea como de dos días, ¿no, Isaac? Sí, un escauteo difícil, la neta. En el celular, que el Isaac sirve a los internets y todo. En el internet, ¿cómo consigo el número de este chico? ¿Y conseguimos? Hacemos muchos... ¡Ay! Anduvimos haciendo rayos. Se me cayó. Anduvimos haciendo muchos... eh... bueno, tratando de contactar a mucha gente para conseguir esos teléfonos. Entonces, lo que conseguimos fue los managers de los polinesios y también polinesios. Polinesios. Polinesios y también conseguimos otros números por ahí que también son de personalidades. Y pues vamos a darle al video. Vamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy hablando aquí de la Universidad de Catatá. ¿Qué? Eh... queríamos saber sobre el estatus de... de que sí, sí se va a inscribir. Ah, sí, sí me voy a inscribir. Ya para mí todo. Ah, ok, porque no me apareció ningún grupo. No, no, sí, sí me voy a inscribir, pero me voy a inscribir el día martes. Me dijeron que... que me podían inscribir el día martes. Ah, ok. ¿Quién le dijo eso? Disculpe, señor. Ah, bueno, es que yo... yo no pude ir, sino fue mi mamá. Ah, fue tu mamá. Y no te... ah, y a mi mamá le dijeron que sí me podían inscribir el martes. Ah, ok, mira. Eh, qué caray. Este... bueno, es que como... no sé si se enteró que cambió mucho la administración. Eh... no, no sabía. Entonces, es que la cosa es que ahorita aquí me aparece extinto. Ah. Entonces, no, digo, no aparece. Si me hace el favor de pasarnos un nombre, por favor. Ok, ok. Mejor como... ah, ok, por aquí. Déjame, cheque. Sí, estoy checando el sistema. Ah. No sé si le puede bajar tantito su música. Es que... me lo dejo. Pruéjame. Hasta el día que te dije que... El día son... No, no, por ahí. Dice que no le importa que su música es más importante que la escuela. A ver, vamos a volverlo. ¿Y por qué me salen a esa culera? ¿Bueno, bueno? Sí, ya. Es que me colgó, señor. Sí, ya. Es que no es a culera. ¿Qué pedo? Eh, Silo, es lo que le digo que ahora no estoy chacando Ya me cagaste, pentejo ¿Qué pedo, Choso? ¿Cómo estás, güey? Ya me cagaste Ya me cagaste Bueno, un saludo, estamos grabando, güey Ah, ¿qué pedo? Un saludo ¿Qué vas a mi canal? ¿Cómo estás, güey? Sí, pues ya te nombramos, idiota Al huevo, güey Al huevo, este, que un saludo, güey El Cheoso también hace videos en YouTube Y pues, le quisimos hacer una broma Pero me cagué de la risa, ¿cómo estás? Sí, es que me voy a cagar ¿Cómo? Realmente no me he inscrito, güey Ah, pendejo, güey Igual les vamos a dejar aquí el canal El Cheoso, un saludo, Cheoso, lo que quieras decir Para todos los güeyes que están viendo, pues son como 48,000, 4 Ah, la verga, no, pues que todos Se suscriban, güey Oye, Cheoso, chingón, cuídate, güey Nos vemos, a huevo Hola, estoy hablando con la señorita Daniela Ah, sí ¿Qué pasó? No sé, ¿qué le causa la risa, señorita? Ya, ¿qué pasó, Omar? No, 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 este... No soy Omar, soy Isaac Ah, sí, Isaac, perdón ¿Cómo estás? Te queríamos hacer una broma, pero vaya madre Rayos Saluda, saluda a todos aquí en YouTube Ok, hola Esa chica, pues canta igual Les voy a dejar ahí su Facebook Porque si le agregan, está soltera Sí, está soltera, ¿verdad? Sí A huevo, ¿y está rica? ¿Y si está rica? No sé ¿Por qué te ríes, güey? ¿Por qué estoy con mi hermana? Muy bien, este, igual les vamos a dejar aquí su Facebook Eh, manda un saludo, Daniela, lo que quieras decir Hola Hola Muy bien Hola Es que, bueno, me dijeron Ajá, bueno, me pasa, me aparece aquí en el registro En el sistema La base de datos, como vendrá batería No Hola, buena Perdón, perdón Es noche y Hola, Brenda Brenda, Brenda ¿Me escuchas? Sí Ah, ok Eh, bueno, me apareció aquí como posible becario Eh, no sé si tenías algún registro con nosotros ¿Becario de dónde? De la NASA ¿De dónde? De la NASA Nombre, unos genios Entonces vamos, ahora sí vamos a marcar al representante de ¿Cuál? De Rafa, de Leslie y de la otra polinesia Entonces, nos costó un trabajo, eh Un huevo, eso sí Un huevo Entonces, ojalá Vamos a ver que Que vamos a animar una fiesta de niños Entonces vamos a darle Esperemos que así salga, ¿no? Así que vamos a darle A ver, si no me dice Rafa, ya está al lado de ti ¡Ay! ¡Héctor, no, Santos! Sí, buenas tardes Hola, buenas tardes Disculpe, estoy comunicando con el representante, el agente, el manager de los polinesios Mejor conocidos en YouTube Sí, este, sí, pero son los polinesios, no los polinesios nada más Ok, este, perfecto, me parece Es que me pasamos un número Este, disculpe que no le haya mandado un mensaje antes Pero me pasaron unos contactos Entre ellos, Cristian Martel me dijo que me podía comentar con ustedes para hablar acerca de negocios Este, sí, este, sí, estoy un poco ocupado No sé si me pueden marcar unos 10 minutos Estoy en la junta, no he esperado la llamada de alguien que ni siquiera conozco Ok, ok, está perfecto Este, disculpe Este, sé que hablar con una persona tan ocupada es algo, es algo ocuposo Entonces, quería saber, nada más quería saber si podían ellos participar el siguiente mes De hoy en un mes Quería saber si podían tener tiempo para una fiesta infantil Para animar una fiesta infantil La cosa, entonces nosotros les pagamos El precio que ustedes piden, nosotros se los pagamos Es para una fiesta de gente muy, este, pues, como le digo Importante Muy importante, entonces, este, nosotros queremos saber si podemos contar con su participación ¿Cuánto me costaría aproximadamente? La fiesta dura 4 horas Este, el precio que están manejando ellos por evento Ya sea tipo fiesta infantil, sea una Una junta, lo que sea, este, está evaluada en 60 mil pesos las 2 horas Ok, entonces Pero como te comento, estoy un poco ocupado No sé si me puedes marcar en 10 minutos Bueno, este, no nos queremos saber si No nos interesa Lesslie, no nos interesa el Isaac Digo el Rafa Ni la otra, la morena, no moco, ni quiera la blanca solamente Sí, se llama Karen, este, para que aprendan sus nombres Para que si gustan contratarlos estén bien informados Sí, este, sería ella solamente la que tiene el, pues, el trasero más grande Este, ¿a cuál te refieres? Yo solo conozco a los tres hermanos que son muy grandes, este Conocidos, muy grandes amigos y son unos grandísimos youtubers Leslie, Leslie, creo, queremos contratar a Leslie Pero queremos ver si se puede Solo, entiendo, una última cosa, este, señor Queremos ver si se puede poner unas, este, unas naranjas atrás Para que parezca un payasito nalgón de crucero Qué chiste de la fiesta, que sea un payaso Mira, no sé qué te estés refiriendo Qué tipo de evento sea eso Pero no creo que lo tome a bien Si yo le comenté eso Imagínate que yo le diga Oye, es que en la fiesta Te vamos a pagar esto, lo que te estás pidiendo Pero quieren que te pongas unas naranjas en el trasero ¿Qué crees que me diga? No va a decir Ay, claro que sí, ahorita voy, ¿verdad? O sea, primero plantea bien tus ideas de tu fiesta Lo que vas a querer dar en tu espectáculo Para que después me tengas la llamada, ¿no? Ok, básicamente es que queríamos un evento Donde también teníamos contemplado a Chuponcito Y a Sammy Pérez Y pelotanito de invitado especial Ah, ok, y ellos se van a poner las naranjas En lugar de Leslie, ¿verdad? No, es que solamente queremos, este, hacerle eso a la mujer Para que quede más gracioso Así como una mujer guapa Así como que es una parodia de una mujer muy, muy bonita Voluptuosa, pues Es una parodia Mira, yo te comento que de una vez ella no va a aceptar eso Este, sería como que muy humillante para su trabajo Para su carrera, todos los escritores que tienen Bueno, pues le podemos triplicar el precio Mira, este Como ve, 125 mil Mira, el dinero no es lo que está importando Gracias a YouTube ellos están teniendo, pues, sus ganancias Pero, mira, te lo voy a plantear así de fácil Este, piensa bien primero tu propuesta Lo que vas a hacer en tu evento Y todo lo que le vamos a plantear a Leslie Porque dentro de la mesa no le vamos a decir eso, ¿sí? Ok, ok También queremos que, pues, Sammy Pérez Bailara con esta Leslie Pero que fuera como un solo para mujeres Un solo para hombres en caso de Leslie O sea, que fuera como una exhibición de poca ropa Ropa No, mira, ese no te lo podemos manejar Por su imagen que ya tiene Es un contenido para niños Es una fiesta infantil Lo que me acabas de comentar Y cómo va a salir en poca ropa Bueno, es que no son niños, son enanos Mira, estás tratando de jugarme una broma Porque estoy un poco ocupado Tenemos una junta Acerca de un evento que vamos a tener Si en verdad quieres este evento Puedes marcarme unos 10 minutos Bueno, es que la junta es... Si no, no me estás quitando el tiempo Es que son señores, pero, o sea Te digo, son pequeños Pero tienen barra Porque son señores italianos Mira, si sean de Francia, de Japón O sea, de donde sea Plantea bien tu idea Lo que vas a querer en tu evento Ya te lo repetí No sé cuántas veces No sé si me estás jugando Un tipo de broma O no sé ¿Quién te dio mi número? No, agarramos de... Pues de... No le pasaron... Perdón, es que le pasó una mosca Queremos también... Bueno, la fiesta es de Un señor Se llama Gary Kaufman Gary Kaufman El de los asadores Este, mira Siento que tú me estás jugando una broma Y la verdad Tú vas a tener todo el tiempo libre del mundo Y nosotros somos personas Que estamos ocupadas en este momento Ok Este... Bueno, te dejo Este... Buenas tardes Y espero que les haya sido de su ayuda Buenas tardes Buenas tardes Porque la gente estuvo... Estuvo raro Estuvo raro Estuvo raro Digo, la dice YouTube Pues, güey YouTube es un ridículo, ¿no? Claro que sí Igual, este... No les podemos dejar el número Porque, pues... Sería como que igual Fastidiar Si quieren más contenido de este Espérenlo Pídanlo Y vamos a seguir complaciéndolo Siempre, hermanos Mantengan la campanita activada Suscríbanse Y díganos Si quieren que sigamos Yendo a las escuelas Porque vamos a seguir Yendo a las escuelas Hasta que el coronavirus Nos lo permita Recuerden suscribirse Dele a like este video Compartirlo con sus amigos Hermanos, nos vemos Bye Bye Chau